Radio Libertad Radio Libertad Radio Libertad Radio Libertad Radio Libertad Vendió no sé cuántas funciones llenas y suspendieron la temporada por 15 días, corrieron. Si la gente ha aceptado ese terremoto, bueno, esto es lo que viene acá, ya es más tranquilo. Sí, por ejemplo, los del terror y Venecia, que demoraron una semana en debutar por unos problemas de violencia civil, que ya los superaron y ya están corriendo su temporada. El circo de terror original que iba en el vivero del Jockey Club, que tanto pataleaba, que decían que eran los originales, decidieron ya no luchar porque Indecopy no estaba funcionando a la celeridad del tema para poder activar un método de tener por emergencia. ¿Y quién se quedó al final? ¿Los verdaderos o los bambas? Bueno, dicen que los bambas, porque yo no puedo hablar por cada uno porque cada uno se defiende, ¿no? Yo soy original, al otro lado también dicen yo. Sí, pero el original ha querido luchar con todos los documentos Indecopy. Indecopy ya no iba a reaccionar hasta después de fiestas, entonces ya no consideraba. No, no, ya no. Entonces ellos han postergado y me imagino que están haciendo las acciones del caso. Las acciones legales. En el caso que realmente tengan los papeles que prueben, que realmente ellos son los originales, porque Indecopy lo reconoció y luego para defenderlos está demorando un montón. Pero mira, ya está sobre la... No encuentro la justicia, que es lenta, tampoco es justicia. Pero ya también está sobre la marcha. Claro, la campaña es... Y se hace una campaña también. Claro, pero el público sale mucho en fiestas y es el point de ventas, pero también octubre es un buen mes. Yo me acuerdo que Tiani vino en abril y se quedó hasta junio y fueron más de cien mil personas a verlo, eso fue increíble. Pero son las cosas que pasa, Disney viene en octubre, cuando vino en quince días llenábamos la mauta varias veces. O sea, y todo en el Perú es posible. Ahora, en el tema del Parque de las Leyendas, que lamentamos tanto que la Casa de la Peppa Pig no se presente allí. Por un tema de informalidad en los acuerdos entre empresarios y el parque. Y el parque ha querido aprovechar pues la lentitud de documentaria, no ha reaccionado, ha dejado que ingresen, los han votado. O sea, ha sido todo un laberinto que a mí me da pena los empresarios que ahora me informan por el interno que están negociando que es muy posible que en la tarde estén oficializando, porque lo que digo es sin confirmar, que se van al Jockey Club, donde la Casa de la Peppa, el túnel de terror, el túnel de Pokémon, el show de Soy Luna, los Animal Patrons, y todo el circo, el Magic Circo, y todos los Jurassic Park, se van toititos, se van a ir al Jockey Club y hoy día en la tarde se van en Manchina y entonces el público va a ganar. Y el Parque de las Leyendas después es un claro ejemplo de la lentitud burocrática. El mal manejo, ¿no? Dicen los empresarios que han salido que ha habido un tema de corrupción por parte de los funcionarios del parque que han querido, dicen, porque yo no lo digo, dicen cuando ellos están explicando el tema que lo pueden ver en su fanpage. Yo no lo digo, dicen. En el reino mágico, en el fanpage del reino mágico, ahí pueden encontrar los nombres, pelos y señales y arreglos bajo la mesa y todos los abusos que ha cometido el Parque de la Leyenda contra estos empresarios según la versión de ellos, ¿no? Tiempo, gasto de tiempo y dinero, ¿no? Exacto, yo creo que si las cosas no son claras desde un comienzo. Entonces ahorita creo que los señores han decidido pasear el tablero, no ceder a la presión ni al chantaje y irse a un local que depende de hacer más caro, ¿no? Y que consideraban ellos, según me indican, de que los ingresos del parque iban a ser orientados a una mejora en el tema de los animalitos de mejorar el presupuesto. Pero pierden ese ingreso. Exacto, porque se estaba considerando que ya eran más o menos 250.000 personas que estaban yendo para este evento. Claro, pero mira ahí el mal manejo, el mal trabajo de los funcionarios del parque. Porque acá no han estado tratando con el vigilante. No, no, hay cartas, hay cartas. Hay cartas fechadas desde junio. Qué terrible, ¿no? Lo pueden ver en el fanpage Reino Mágico, en el Facebook, ahí están todos los pormenores de este tole tole, que yo no soy la portavoz de la protesta, pero sí tengo que indicarle al público que está en la expectativa, porque soy vocera, de que no van a estar en el parque, en el parque no. La Peppa Pig no va a estar. No va a estar en el parque ninguno del Reino Mágico, que incluya la Peppa Pig, Soy Luna, Animal Patrol, lo del túnel de Pokémon, el túnel terror, los Jurassic Park. No van a estar en el parque, se están aparentemente trasladando al Jockey Club, y esto lo van a confirmar en horas de la tarde en el fanpage del Reino Mágico. ¿Cuáles son los espectáculos que estás moviendo tú? Mi gente ahora es uno espectacular y lindo, y que anoche estuve y me conmovió inmensamente desde el Circo Montecarlo con el señor Barriga. El señor Barriga es joven aún. Es un espectáculo que el que menos se le mueve el corazón, porque él ha traído, aparte de que él sale a cantar y tiene toda una interacción con el público muy bonita, presenta en una pantalla gigante videos inéditos, porque él cuando ha actuado, ha trabajado, cuando han venido a Perú, cuando él es del grupo del Chavo del Ocho, él tenía una cámara Super Ocho que grababa de cuatro minutos en cuatro minutos y él tiene tantas vistas inéditas que nunca salieron al aire y que los ha guardado como un gran tesoro, los han editado y los han puesto, y todo el mundo, la verdad que nos transportamos a la época que todo el mundo, yo estoy muy agradecida con el programa del Chavo del Ocho, porque los últimos recuerdos de mi padre es riéndose a carcajada limpia con la secuencia del Chavo. Y estoy muy agradecida con ese programa que le llevo tantas felicitaciones a todos. La verdad que cuando él recuerda al Chavo y hace un homenaje, la verdad que las lágrimas se me caían. Todo el mundo lo aplaude de pie en cada función que se presenta Edgar Rivar. O sea, el señor Barriga canta, muestra también los videos. Sí, porque él es como un vocero de lo que significó para todos nosotros, en nuestro corazón, ese programa del Chavo del Ocho con cada personaje. Y vemos imágenes cuando vinieron al Perú, cuando fueron a Machu Picchu, cuando interaccionaron con la gente. Es una cosa, mire, yo he estado allí tres días, y en los tres días en todas las funciones el público se ha parado de pie a aplaudirlo con lágrimas en los ojos. Es un espectáculo que te mueve. Eso quiere decir que ha calado, ha llegado. Claro, lo que amamos es que llega, llega. Tiene una parada en escena de un señor artista. Estamos hablando, ¿no? Llega a Vivar, que tiene toda una historia. Toda una trayectoria. Y que estamos muy agradecidos. Me estás emocionando. Yo ya quiero ir a ver. Yo ya quiero ir a ver. Yo simplemente un humilde vocera. Sí, entonces, lo que yo les sugiero es que aprovechen estas fiestas, esta temporada, porque después de 15 años, Edgar Vivara está haciendo espectáculos en el Perú. Entonces, es la gran oportunidad de poder hacer un homenaje con tu presencia a un personaje que de un programa que caló tan hondo en nuestra vida. Y como me dijo una amiga, vale la pena a veces, ¿no? Por supuesto, yo les digo a ustedes que los precios no son caros. No, porque a veces son los pies y todo. Segundo, cada sol invertido en este espectáculo está muy bien pagado. Y sobre todo con... Yo he salido allí con el corazón movidazo por la calidez con que él se entrega a cada función. Viernes lleno. No, y puede ser también que sea este el último espectáculo que va a... No, pero ya presentaste en público. No te pases. En público, es que también ya le da... Nadie tiene la vida asegurada, ¿no? Pero qué buena oportunidad. No, pero no yendo a la muerte, sino al retiro. Claro. Porque ya se retira. Claro que sí, claro que sí. Claro. Que es uno de los pocos sobrevivientes. Porque la chili, que también está dando vueltas para acá, también está haciendo lo suyo. Claro. En su gira de la dios. Sí, sí. O sea, yo creo que el chile ha decidido... No, la chili ha decidido... No, la chili ha decidido en su gira de la dios. Ya hace varios años. Y eso que era la más joven. Es que se sigue despidiendo por cada distrito. No, lo que yo digo es que hay que ser agradecido. En tu vida has llenado de felicidad épocas. Así es. Y si tienen la oportunidad de devolverlo y de la mano de tus hijos. Y ver el espectáculo de lo que tú sentiste, amaste y reíste y disfrutaste y compartirlo con tus hijos. Que al menos ellos sientan porque mi papi se emociona tanto. Aparte que el circo de Monte Carlo tiene unos números espectaculares. Entonces, porque considero que es el único circo ahorita tradicional que está... ¿Qué está presentando, Selma? El aro de la muerte. Están los motociclistas suicidas. Siete motociclistas que al mismo tiempo están en siete. Yo he visto que no va a estar... Sabrás que hace seis meses tuvo un accidente en provincia. Es el número y todavía está convaleciendo uno de los chicos de diecinueve años con una serie de injertos. Porque es un espectáculo de mucho riesgo. Claro, imagínate. Son unos atletas. También tienen equilibrios. Tienen contorsiones. Y una serie de números con un homenaje a México. Muy simpático que te traslada al circo clásico que quién no te ha llevado a la Plaza Grau. Con tu papá del recuerdo que te cae van de la manito. ¿Tienes algún animal? ¿Tienen algún animal? No, no, no. Estamos hablando de lo que significa todas las... Hay algunos animales en otros sitios. Pero creo que es un homenaje, un tributo al circo, al circo Monte Carlo. Con el grave esfuerzo de traer este internacional que es Don Marí, este señoriga Vivar. ¿Y qué otro espectáculo estás manejando? Tú manejas varios. Sí, ahora estamos actuando en el Mario Vargas Llosa con Saltimbanquis. Saltimbanquis es un montaje de más de treinta niños en escena. Acompañado con Reinaldo Arenas, Germán Loero, Gloria María Solari, una servidora. Y son gente del taller de Gloria María que llena todos los sábados y domingos. Estamos muy agradecidos por la asistencia que está. Porque es un espectáculo cantado, bailado, en vivo. Todo en vivo. Y el público lleva a sus niños increíblemente. Que tal cantidad de niños que asisten. Y que los códigos de comunicación son muy buenos. ¿Dónde me dices esta? En el Mario Vargas Llosa de la avenida Javier Prado. De la Javier Prado. En la calle de la Poesía. En la Biblioteca Nacional. ¿Qué horario? Sábados a las cuatro y cinco y treinta. Cuatro y seis. Domingos a las cuatro de la tarde. Están todos. Es un espectáculo que de una manera tan elegante, de una manera tan linda, llegan al niño con los valores de la unión hacia la fuerza. Que juntos somos fuertes. Hay buenos mensajes. Hay buenos mensajes. Hacemos el compromiso de cuidar a los animalitos. Y todos los niños salen cantando las canciones que son muy pegajosas. Y somos como así treinta y cinco actores en el escenario. Ah, qué bueno. Trabajo. Trabajo. Sí, hay niñas desde los seis años que están actuando allí. Y que qué manera de estar bien entrenados, bien conscientes, porque ellos hablan, cuentan, dialogan y de entrada del escenario, yo que estoy tan poco paciente, están calladitos y atentos a sus momentos de entrada. Y todos los pasos de baile y todos los desplazamientos. Perfecto. Yo felicito a Gloria María Solari que con su taller de escena Perú ha hecho una magnífica labor en estos niños, ¿no? Un buen semillero, ¿no? Un semillero increíble. Parte de la formación humana. Porque muchas niñas de semillero no son necesariamente para actrices, sino porque en la vida personal han mejorado mucho en su comportamiento, en su casa, en su valorización de la familia, en su sentido con la disciplina y el compromiso. Sí, los valores. Sí, los valores. Ahora se ve tanta cosa y tanta corrupción a la vista que la verdad que todo el Perú creo que está muy triste con lo que está pasando con nuestros gobernantes y ex gobernantes, ¿no? Que esperamos de que esto sea una enseñanza para lo que no se debe hacer. Y que más vale, creo yo, luchar por nuestros valores y por un sentido social, honesto, y que la esperanza de la juventud en un gobierno sano, que con buenas intenciones se pueda ver, ¿no? Rogamos eso. Claro, porque al final de cuentas, mira lo que nos has estado contando sobre el Parque de las Leyendas. Imagínate, funcionario del parque, de ser par. Perder una gran cantidad de dinero. No, por un arreglo que indican que no. Y la falta de seriedad. Exacto. Los empresarios invierten. Claro. En instalar todo eso, la creatividad, y en vez de potencializarlo, y hacer este, ¿qué le digo? Alianzas serias, lo ven como una oportunidad, como arrinconarte para que te salvo, paga, te salvo, paga. Es lo que me han dicho los señores del reino mágico, protestando y que van a hacer una conferencia de prensa y están alistando la demanda contra el parque. Está bien. Y a Porta, sí, yo creo que... A ver, ya se van a ganar una demanda ya, gratuitamente. Sí, lamentablemente lo que más sufren es las familias que podían haberse trasladado hasta el parque intentando ver este personaje de la Peppa Pig, que es tan amado por los niños y que también instruyen valores. Entonces, ellos están yéndose a este nuevo local que nos informan en la tarde, va a ser el Yokey, aparentemente, y que todos tengan la oportunidad de visitar la famosa casa de la Peppa Pig, que estaba dando la vuelta al mundo, y que también llegó a Perú. Casa de la Peppa Pig. Así es. Así es. Así es. Y bueno, el teatro... Se puso serio. Y bueno, también invitando que hay espectáculos corporativos, en los cuales está Hugo Salazar, que con su espectáculo y mi cantando está rayando, ya son todos los sábados. Tremendo eso, ¿eh? Sí, y los teatros para niños, que hay muchas salas, como el teatro Víctor Miguel Flores, el teatro Julieta, la Fara de Barranco, el Ipna también tiene temporada... Hay una oferta muy grande de teatro para niños. Es que hay bastante gente, casi todo el Perú está metido en Lima. Somos 32 millones de habitantes y creo que 30 están en Lima, con su carro y todo. Familia que tiene dos, tres carros, imagínate, todo el mundo se estresa en las calles. ¿Cuántos eventos hay y tienen público, no? Sí, sí, nosotros somos como de Promar, una empresa que se nos puede encontrar en www.promar.com. Somos un brazo de llegada para facilitar la acción de poder hacer realidad, ir a un teatro, para no transportarse a una tienda comercial para comprar. Ya tienen el boleto de la empresa, lo pueden solicitar, en muchos casos tenemos descuento de planilla de dos y tres meses. Entonces la gente saca el boletito. Para que pueda ir toda la familia. Y no lo sienten. No lo sienten, esa es la idea, fomentar, ¿no? Claro que hay instituciones del Estado que por los terremotos que estaban ocurriendo han parado esa campaña. Y nosotros pagamos pato por los líos que hay arriba. Mira, todo lo que perjudica, ¿no? Todo lo que jala, sí, no. Es una rueda. Es una rueda, es. Así es, así, y bueno, pues lo ponemos, yo no tengo nada que ocultar y tampoco tengo que rendirle pleitesía a nadie, solamente yo tengo un compromiso con mi trabajo de ser el alcance del espectador al espectáculo. Que la gente vaya a ver buenos eventos, en los cuales yo recomiendo, porque yo he estado ahí, yo los he visto, he visto la... Entonces me atrevo yo a sugerir y que tengan esa posibilidad. A la par que estoy con Carlos Álvarez en Willax. Y que ahora está saliendo un programa que se llama Al Diablo con la Noticia. En la cual estamos viendo las actualizaciones en la noticia y Carlos, pues, sabes que es un bravo del humor, ¿no? Y ahí estoy en su elenco. No sé en qué rato vivo, pero estoy feliz de venir. Sí, porque está por todos lados. Está por todos lados, Selma. Sí, bueno, y en julio. Pero es una demostración que se puede, pues, ¿no? Claro, como promotora estoy caminando porque como productora tengo ahora un compromiso con mi labor artística, personal. Estoy hace dos años y medio con mi show personal que se llama La Suerte de la Fea, la bonita la desea. Este 27 de julio nos llevan a Uxapampa. Ya hemos estado en Chimbote, tenemos videos en Cusco, en varios distritos del país, provincia del país. ¿Y con quiénes estás ahí? Estoy con Marcela Inostrosa, que es una actriz, aparte que tiene una súper belleza exterior, es muy talentosa. Y ha hecho todo su carrera en Televisa. Y ha sido también este script allá en las novelas. Ha trabajado con Verónica Castro, con Angélica María, actriz de novela, y se ha incorporado conmigo al escenario. Hacemos un comedy de dos mujeres. Ah, las dos. Las dos nos subimos al escenario y luego el libreto está para morirse de risa. No le damos oportunidad a nadie que la sonrisa la tienen clavada en la cara de que entraba. La gente sale así, ah, moviéndose la quejada, porque no le damos oportunidad a que se pongan serios. Es risa tras risa porque el libreto está hecho para eso, para la situación de, ¿qué te digo?, de mi persona como empresaria y cuando llegue una desconocida y me quiere robar el show. Y empezamos unos, este, pimpones de humor increíbles. Cantábamos, bailábamos y hemos tenido gran éxito en la estación de Barranco el tiempo que hemos estado en Escena 7. Estuvimos también en Barranco con la, el, había un local que se llamaba algo de la peña de la casa de Bartola, creo que era, que ya no está. Y, pero, hemos, esperamos en octubre volver a Barranco, a otra sala, creo que el viejo almacén nos están llamando, para hacer una nueva temporada, estar en contacto con el público todos los sábados en la noche. Muy bien. No habla nada, ¿no? Y nadie llama, nadie llama. Nada, nada habla. Ya nos estamos yendo, mami. Ay, Dios mío, por favor. Selma, muchas gracias por, por la visita y realmente que es bueno saber que el espectáculo, el verdadero espectáculo hay, hay, hay espectáculo. Y que sobre todo que nosotros, como de Promar, manejamos eventos que los empresarios han aceptado en la línea de crédito. Porque hay algunos que no creen en nadie. Si no, ¡pam! ¡Bum! ¡Se acabó! No hay nada, no te quedan, no conozco ni a tu mamá. Pero en este caso, la sensibilidad de ellos por llegar a la mayor cantidad de público nos dan estas facilidades y en esto estamos en plena campaña, pues esto ronquita. De hablar y hablar y hablar. Muy bien, Selma, un besote. Y sigue hablando. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, Selma. Muchos éxitos en su carrera. De igual manera. Gracias. Gracias, cuídate. Un besote. Ya. ¿Qué hiciste? Gracias, Selma Galvez. Bueno, Mili, también nos estamos despidiendo. Nos estamos retirando. Muchas gracias, muchas gracias. A las diez. Hasta mañana. Cuídense. A las diez.